aquí viene rambo pues amigos aquí estoy en primavera en cantón primavera que es el tepeque la libertad y fíjense que una de las cosas que a mí me han marcado mucho en mi vida es tener un árbol de naranja casualmente el primer esposo de mi mamá sembró un árbol de naranja pero no lo disfruto al compás que este arbolito iba creciendo mi mamá vuelve a casarse y de ese segundo matrimonio surge este hermosura entonces cuando yo nací iba creciendo a la par de un árbol de naranja y cada vez que veo un árbol de naranja como este o más grande porque era mucho más grande mi árbol de naranja se me vienen a la mente muchos recuerdos muy bonitos y uno de ellos era que me encantaba cortar las naranjas y pelarlas recién pero hay algo que yo quiero compartir con ustedes en mi canal personal del pata de cucho de que se trata pues bien quiero cortar una naranja y pelarla pero no sé si ustedes saben sobre este tema ahí anda canelo saludos a canelo eso es lo que uno tiene que hacer mira que el chucho lo huela a uno y como que no ha pasado nada así que acá quiero elegir una naranja las naranjas según mi experiencia verdad cuando están así no mucho me gusta tiene que tener un verde amarelo uniforme para que esté en su punto entonces ya guache una vamos a pegar el salto vamos a ver si la logro agarrar de un solo es lo malo de ser enano vamos a ver la otra ajajaja ajajaja forbididez la voy a alcanza Moderate examas pero solo va a aparecer mi mano no te preocupes y disculpadme esa voz puedes eliminarla la voz en offlo aquí estamos como pueden ver ya bajé una naranja Pedro, aunque vos no lo creas fíjate que yo he tenido la experiencia de que he tenido la oportunidad ya estamos en la zafra que son las que recogen la caña, he tenido la oportunidad Pedro hace unos 8 años 8 a 6 años de tener amigos norteamericanos, o sea anglosajones netamente gringos y también europeos y que nunca han tenido la oportunidad de pelar una naranja ni mucho menos comérsela comérsela hay una dinámica que vamos a compartir en esta oportunidad es pelando la naranja y una de las maneras como uno puede pelar la naranja es que uno puede hacer esto acá hasta que termine y dejarlo en una sola pieza así que dicen que si tú la haces completita te puedes casar y si se te corta es porque te vas a divorciar yo creo que a mí ya se me cortó en más de una oportunidad y así fue pero igual quiero compartirles como yo pelaba las naranjas debajo de mi árbol que yo tenía en este caso va a estar aquí más relax ¿verdad? y vamos a ver el filo vamos a probar el filo de este eso también depende el filo del cuchillo para que puedas hacer esto mira Pedrito cuando estaba la temporada de naranjas mis amigos de la colonia hacíamos concurso ¿quién se chupaba más naranjas en un día? saludos a mi amigo ex vecino el ingeniero Mario Valdés ay ay Dios te divorciaste me divorcié pero continuamos volvete a casar ahí estás y esto es amigos para que usted pueda digamos optimizar la basura no dejar un gran poco de basura usted hace esto obviamente ya perdí la práctica como les digo el cuchillo debe estar no es por la bella que me lo ha prestado es por ella pero el cuchillo debe estar de toque bien afiladito hasta recomendación de filo le vas a dar mira esta es la parte más medular mira y tu corbo vos y tu corbito de que decía el salvador ese es para andar en el campo saludos al amiguito mira acá como ustedes pueden ver aquí hubo un corte mi primer divorcio no era una costumbre que nosotros hacíamos un reto cada vez que uno pudiera digamos pelar la naranja mi papá hacía algo y yo no entendía el por qué fíjate que él la pelaba yo siempre tengo la costumbre pelarlo en medio pero mi papá siempre lo hacía aquí y sabes por qué ¿por qué? porque ahí no cortas las semillas dulce ácida le faltaba el sazón o sea que en pocas palabras fíjate que está bien raro esta naranja como que bueno obviamente silvestre ¿no? se siente como la textura pasadita o sea de madura ¿verdad? pero reseca o como que si le faltó agua al árbol para que no estuviera o sea se siente seca o sea su punto lo logró pero no no o sea que algo algo está pasando con este árbol o le faltó más abono o le faltó más agua así que usted amigo que es ingeniero agrónomo que no puede comentar sobre la naranja porque se siente así como digamos tetelque tetelque es la maduración no está tetelque no está tetelque pero sí faltó algo no sé pero para arreglar esta situación ¿sabes qué hacíamos nosotros? te echa sal exacto exacto y si es posible chilito o agua este las tres cosas o tajín o tajín o yo vendía en la escuela naranja me las llevaba peladas así que amigos comenten como ustedes pelan sus naranjas si se recuerdan cuando ustedes veían un árbol lleno repleto de naranjas ay dios mío bueno mira mira Pedro y aquí nos traen los gracias gracias nuestra colaboración especial acá la niña julia para sentirle un óptimo sabor vamos a darle aquí no era Pedro no nos patrocinan pero igual esta es la clásica marca que ya con esto ya ahora te van a decir que falta la trenzuda con poquito de paisaje con poquito de paisaje más el muñeco a la par pasando la casa sabes ellos yo veo de vez en cuando un canal mexicano que se llama la vida en el rancho y está así el tipo está así haciendo las cosas en su vida silvestre así que un saludo para el youtuber de de México que se llama la vida en el rancho búsquenlo y van a ver el contenido de él vamos a ver este es la parte que a algunos no les gusta la escuela para él como te enchilas le hace más rápido a la chupada pero este es un sabor único a más de alguien se le entemplaron los dientes así saben yo sé que a más de algunos allá en Estados Unidos o en Canadá o en Europa se le va a hacer agua a la boca porque esto no se puede hacer allá tan fácilmente señor allá se oyen los gallos saludos a una amiga que se llama Evelyn que está allá en Toronto que una vez yo le dije vos estaba en Canadá y ahorita me estás diciendo que estás en El Salvador ¿cómo me lo comprobas? le pregunté yo y al ratito ladro un perro y un gallo pues si estás en El Salvador la verdad algunas veces del mejor fruto sacas la semilla para sembrar según un señor que ya murió don Joaquín Cáceres el abuelo de la Dina Esmeralda me dijo de que las semillas redonditas son las hembras y los machos son los más alargaditos más pachitos aquí lo pueden ver ¿vieron? aquí está una hembra entonces se ponían a secar la semilla al sol por un par de días y luego elegías cual árbol tenías que sembrar son cosas amigos que yo quiero en esta oportunidad compartir con todos ustedes ya la terminé no es lo correcto lo que estoy haciendo pero pero igual hasta la nariz es parte de las memorias que a mí me encantaría tener una casa en el campo tener esto disfrutar de la naturaleza y pues pasarla un momento bien ameno así que si te gustó este video amigos ya sabes no olvides de darle like y bienvenido siempre a mi canal de El Pata de Chucho y con estas imágenes de las naranjas nos vamos a despedir en un próximo video solamente aquí por El Pata de Chucho lo que es